Agorita 2 presenta, primer expo Tattoo Tribal Black Coro 2018 Tribal Black Coro 2018 Presentando la expo de venta más grande de artistas y expositores Competencia de artistas más destacados DJs, música electrónica, G-Hop, grupos musicales 30 de noviembre y primero de diciembre Desde la una de la tarde, dos días, un evento En las instalaciones del Club Bolívar de Coro Primer expo Tattoo Tribal Black Coro 2018 Interesados llamar al 0424-665-6846 O al 0416-262-7476 Agorita 2 lo hace posible Primer expo Tattoo Tribal Black Coro 2018